Me buscas, siendo una gran decepción Y me escucha, en tu pasión la solución Pasan los días, sin alegrías, con esos seres que aquí me tienes Para darte cariño, siempre estaré contigo Yo te entrego mi cuerpo para darte calor cuando sientas Búscame, cuando me sientas sola, búscame, cuando veo que llora, búscame Yo soy como las horas que acarician la arena, cuando sona todo Búscame Sé que estás muy sola y triste, porque te han abandonado sin brazos Debe ser muy grande tu dolor Llega la hora de acostarte, y sin encontrar el sueño de la noche en tu Lenta, fría y sin calor Yo sé que estás, en busca de un nuevo amor Yo sé que estás, metiendo una gran decepción Y que encontrar, en tu pasión la solución Pasan los días, sin alegrías, con esos seres que aquí me tienes Búscame, para darte cariño Búscame, siempre estaré contigo Búscame, yo te entrego mi cuerpo para darte calor cuando sientas Búscame, cuando me sientas sola, búscame, cuando veas que llora, búscame Yo soy como las horas que acarician la arena, cuando sona todo Búscame Búscame, búscame, búscame Búscame, te han abandonado sin razón, debe ser muy grande tu dolor Búscame, 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 cuando me sientas sola, yo soy como las horas que acarician la arena, cuando sona todo Búscame, 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 solo tiene que llamarme, y ahí me encontraré Búscame, 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 si te sientes sola, solo tiene que buscarme, para quererte y así amarte Búscame, 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 b Búscame, ay, búscame, búscame, ya sabes dónde encontrarme, pero dónde tarde, para ti guardo mi corazón, búscame, ay, búscame, yo sé que estás en busca de un nuevo amor, yo sé que estás en busca de un nuevo amor, yo sé que estás en busca de un nuevo amor, búscame, ay, búscame. Tenga la hora de acostarse, y sin encontrar el sueño, de esta mañana me sorprendió, solo para mí, bebé, te amo. Búscame, 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 cuando te sientas sola, búscame, cuando verás que lloras, búscame, y cuando sientas frío, búscame, quiero ser siempre tu abrigo, búscame, para que sientas calor, búscame, yo quiero contigo estar, búscame, para amarte, búscame. Búscame, para enamorarte, búscame, por siempre te verás, búscame, y por siempre tuyo seré. Búscame, querido, alemán.